Un artillero ucraniano coloca una espoleta en un proyectil cerca de Bakhmut, en el Donbass. Allí las tropas de Kiev tratan de contener la ofensiva rusa, que intenta rodear la ciudad. Están mandando muchos hombres y no creo que puedan sostener ese esfuerzo militar durante mucho tiempo, dice este portavoz ucraniano. En los últimos días Rusia ha logrado algunos avances, pero la ciudad aún resiste. A pesar de que llevan allí ya tres meses presionando, no han logrado tomar Bakhmut. El frente está estable, la guerra está estancada y no parece que haya avances por ninguna de las dos partes. Moscú asegura que sus tropas progresan, aunque el jefe de los mercenarios Wagner ha vuelto a criticar al ejército y ha dicho que la ciudad no caerá hasta marzo-abril. Mientras tanto, una nueva lluvia de misiles, casi 40, ha caído sobre las principales ciudades ucranianas. Varios servicios de inteligencia occidentales advierten de que Rusia está acumulando aviones y helicópteros para lanzar más ataques como el de hoy. ONGs como médicos sin frontera se evacúan a los heridos de las zonas más castigadas. He vivido dos meses en un refugio subterráneo de Bakhmut, dice este hombre, que asegura que ya es imposible vivir allí. Ahora le evacúan hacia Leópolis, una de las zonas más alcanzadas en los bombardeos de hoy.